El antes de Swap, mira ahora escondido World Marketplace abierto de miércoles a domingos es el lugar para todas tus compras, fruterías, pescadería, restaurantes, nutrición, envíos, reparación de zapatos, ropa, joyas, computadoras, bicicletas, partes de auto y deportes. Los viernes tenemos baile hasta las 10 de la noche con grupos en vivo y juegos para los niños. Espacio gratis de viernes a domingo a nuevos vendedores. Santa Claus estará todo este mes con nosotros en el escondido World Marketplace. ¡Gracias!